¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me pregunto, ¿será que solo a mí me ha tocado hacer esto o a ustedes también? Aquí llevo conmigo unos tubos de 6 metros, son tubos para drenaje. Pues no tengo otra opción amigos, tengo que sacarle provecho a esta belleza, ¿no? Me refiero a mi mototaxi. Me detengo un momento por acá, vamos a echar un vistazo a cómo lo hice. Bueno, básicamente con una pita plástica. Acá adentro. Y por este lado. Y terminé amarrando por acá. Bueno, tengo que reconocer que sí cuesta manejar. Miren. 6 metros. Es demasiado. 6 metros de largo. ¿Será que ustedes han hecho esto o solo yo? Bueno, si en caso les toca hacer esto, amigos, tienen que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, vengo con las luces intermitentes. Y los giros tienen que ser más amplios, obviamente. Háganle cuenta que ustedes están manejando un transporte pesado. Un camión, pues, el tamaño de un bus. Voy en una bajadita, les enseño. Aquí tengo que tomar los giros más amplios. Tengo que abrir bien la derecha, pero cuidando la punta allá enfrente. Me estoy pegando bien a mi derecha porque puede venir un vehículo allá adelante. Para girar. Así. Creo que ahí había un reflejo, pues, no se miraba muy bien. Bueno, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? También estar pendiente a los retrovisores. Pues, miren la parte de atrás. Allá abajo viene un vehículo. Pues, tendré que esperar un momentito por acá. Voy para mi casa, amigos. Porque no tengo otro tipo de transporte, pues, tengo que sacarle provecho a mi mototaxi, ¿no? Tengo que tomar bien el giro a la derecha. Luego voy quebrando poco a poco, cuidando la punta del tubo allá adelante y atrás. Seguramente en la ciudad no podemos hacer esto. Bueno, aquí en el área rural nadie nos regaña. Solo tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué tal les parece esta belleza del lugar? Miren. Respirando aire puro. Giros bien amplios. ¿Qué tal les parece este lugarcito? Estoy en Guatemala, amigos. Guatemala, Centroamérica. Me pueden seguir en todas las redes sociales. En Instagram, Facebook, TikTok. Y en YouTube como Abima y Lito Vlogs. Muchas gracias por su tiempo y por haberme acompañado un momento. Nos vemos en el próximo video.